Hay cierta fascinación de los chicos para cuando pasa el recolector de residuos. En el caso de la familia está atenta para que en el momento de sacar la basura no quede dando vuelta por la calle o no que pase y no la sacamos. Pero para el caso de Indira, fíjate, hace un mes que espera al camión de recolección de residuos en la puerta de su casa para hacerle un presente y también para colaborar con ellos que están trabajando además. Imagínense, nosotros tenemos calor, piensen en ellos que trabajan en distintos horarios y que además tienen que cumplir semejante tarea. Pero vamos a hablar con Inés, que es la abuela de Indira, para que nos cuente cómo nació esta historia. Inés, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Yo soy del barrio tuyo, del barrio Villa del Parque, allá. Ah, de la zona de Villa del Parque. Claro, nosotros somos, no te acordabas, donde estaba Bartolo, nosotros vivíamos al fondo, atrás. Ah, mirá vos, qué grande, ahí cambió mucho todo el barrio. Sí, a todos, obvio. Sí, cambió un montón. Cambió mucho el barrio, Inés. Contame qué pasa con Indira y la gente que pasa a recolectar la basura. Mirá, juega siempre, ya de tardecita juega acá, tenemos un patiecito y ya juega con un coche y todo. Y un día estaba ahí y nos dice, ¿crees que me dé agua? No sé si te va a agarrar, le digo, porque viste que una vez se piensa. Y dice, no, dame, dame, yo le doy. Bueno, empezó a, primero lo saludaba solita, se paraba en la parada y lo saludaba. Después vino un día, le dio la mano y empezaron a hablar, se preguntaron el nombre y todo. Después yo un día le dio un cosito de agua, a él le trajo unos cabramelitos, todo lo otro. Y así hicieron una amistad. Vos vieras como, ¿qué amistad? Porque ella llega a un ciento a horas y siente el camión, sale corriendo y se para en la paradita que está ahora, ¿ves? Sí. Y ahí lo espera. Y ahí lo espera, le da la mano, espera que se vaya el camión y se lo saluda de vez. Además recibió un regalo. Son amigos y... Claro, él le regaló. ¿Le hizo un regalo? Él le regaló un montón de golosinas, de todas las cositas así. Y ahora vos vieras todas las noches y ya se sabe el horario. Si está acostadita, porque a veces se acuesta a mirar la tele, sale corriendo y dice, ahí viene mi amigo, ahí viene mi amigo y sale corriendo y lo saluda a él. Y él también la espera, le saludan entre los dos, hablan a la noche. Hace noche, mirá, anoche le preguntaba, ¿cuántos años tenés? ¿Veis? ¿Cinco? Ah, bueno, dice. Me alegro. Y diré, ¿cómo te llamás vos? ¿Se quiere? Y así hablan, conversan entre los dos un ratito y después se va. Pero todas las noches, no es, cambia el horario, ella todas las noches espera el camión. Qué lindo además el gesto de ella que nació de, por ejemplo, darle agua, porque si ella tenía calor se imaginaba él que estaba trabajando. Claro. No, y nosotros, yo siempre le decía a ella, corren los chicos, por eso estoy cansado, porque ven, en una cuadra que corren, pobre. Y después ella me dijo, empezó ella con una bocita de agua, así, y le regaló una cosita, así cositas se les traen entre los dos, así caramelitos, algo. A ella le da, mira, entreanoche le dio un caramelo de esos de menta, de burles, duro, y le regaló un dibujo que ella había hecho. Qué amor. Y así hacen, ¿viste? Qué amor y qué linda amistad de ella, además del gesto de ella de esperarlo, ¿no? Digamos, ya forma parte de su rutina. Sí, no, no, ella no se olvida, ella por más que, igual que a veces sale con la mamá y dice que le dice la mamá dónde está. Uy, yo no lo voy a ver al basurero, le dice ella, ¿viste? Claro. El basurero no lo voy a ver hoy. Y así al otro día viene, ay, lo voy a ver a mi amigo porque anoche no lo vi. Mirá qué bien. Y así es todo, todas las noches ella sabe el horario, ella siente el camión y sale corriendo y se pará. Yo decía, decía al comienzo, hay como una fascinación de los chicos, porque no es la primera, hay otros chicos que hacen lo mismo. Y la verdad que es lindo lo que se genera porque además también ellos se dan cuenta de la importancia del trabajo que está haciendo. En este caso, Ezequiel, por ejemplo. Claro. Y yo digo la acción que ella tiene, ¿viste? Por tener cinco años, tiene una acción que a veces no lo tiene un grande. Tal cual, tal cual. El mensaje es de ella, en realidad, para todos los grandes. Sí, claro. Es como una reflexión que ella hace para los grandes, ¿viste? Y es. Ella es chiquita y ella le salió a ella, ¿no? Que nosotros la encimilamos para que la quiera, ¿no? Ella solita empezó y ahí quedó. Bueno, interesante además porque debe ser también una forma de colaborar con la casa. Porque, bueno, ella también debe estar atenta cuando sacan la basura, de que no se olviden, de que va a pasar el recolector. Ella le dice al tío, mi hijo, hay que juntar la basura. Tío, ya juntarse la basura, me acaba de pasar el sequiel. Y son las cinco, las de la tarde. Y ya ella se pone preparada para que ver cuando ve entre él. Y viene él y viene, lo ve a dos cuadras y se espera y se para y lo saluda y todo. Qué lindo, bueno. Es una amistad que se lo viste. Exacto. Es una linda amistad, pero además es una linda forma también de reconocer el trabajo de ellos, que no tienen una tarea fácil porque tienen que recolectar los residuos. Por ver cuadras y cuadras. Exacto, y hay que tener buen estado físico. Es un trabajo cansador también. Sí, así que, bueno, lo de Indira es un recreo seguramente para Ezequiel y para sus compañeros, porque supongo que todos también deben estar esperando ese momento. Sí, 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 porque el camionero también para bien frente a casa, para que ellos se saluden. Bueno, Inés, te agradecemos mucho. Le mandamos un beso grande a Indira y la felicitamos por lo que hace, por esta amistad que nació con Ezequiel. Esperemos que, bueno, que también sirva para reconocer el trabajo de ellos. Y, bueno, un saludo a toda la gente del barrio. Bueno, gracias, Susana. Bueno, te mando un beso. Muchas gracias. Un beso grande. Inés, la abuela de Indira, y esta historia de amistad con Ezequiel, que es recolector de residuos.